A un grupo de amigos del restaurante ¿Cuántos son? Clientes No somos ni seis Pero quiero una patasca Porque no podemos irnos a Chocica, Chacracayo A comer esto, un ceviche pescado Claro Una patasca con su pierna de cordero al horno ¿Viste patasca? ¿Pero en cuánto tezo? No, pero yo soy cocinero, eh Claro, güey Con su media cabeza de carnero para cada uno ¿Ya? Porque vamos a ir a Chocica De subida la van a comer ¿Van a subir más o no? No, no, a las 10 de la mañana tenemos ahí Y ahí, bajando, almorzamos a golpe de una y media Nos quedamos Ahí nos quedamos Pero No, no, no Si le paseamos un poquito arriba Nos gusta Chorrillo de Ocho A la capital Hemos recorriendo Nos llevamos nuestros Nuestros melos Nuestros corrinas ¿No? Si hubiera hecho así como al centro Tiene que ser Algo aquí Algo aquí Y además Es un fruto Claro Le preparamos eso Ya Papas especiales Usanzas especiales Como para Un estrago Y quedó en trámicas Yo creo que esa pataca contiene el carnero Claro Ahora todo ese grupo es peruano Si, si, si No, todos son así Yo no soy la cuchara Ay, de buen De buen diente Yo no soy de buen la cuchara Yo no soy de buen chorón Claro ¿Qué me dice? ¿Cómo se llama este plato? Ese es un chute de trigo Con cochayullo Un trigo arremalado Con cochayullo Debe pronominar El cochayullo Sí, sí, sí El cochayullo es un Se sale de la costa Pero más lo consumen en la sierra No, no hay relación ahí El cochayullo se nos ha caído Por eso no nos cuesta El acero cuando vayamos a conversar Es culinario, patronómico Uno le interesa A veces la gente le interesa Si el cochayullo se consume en la sierra La corta La cochayullo es una de las compras ¿Ese es un buen tipo? No ¿Cochayullo es de la cuchara? No No, no hay Hay de la cuchara Dice tu Por el término La pongo ¿Ese es un tipo? ¿Ese es un tipo? No Hay ¿Ese es un tipo? Hay que ser uno solo ¿No? Es diferente a la Alada ¿Cómo se llama? Alada Para el bici El yuyo El yuyo ¿Qué chupa preparas? Esta Esta Para el invierno Para el invierno en Lima Vamos a poder dar el chupé De sierra El chupé de Cochayullo Con trigo resbalado Y sus papas nativas La preparación es muy sencilla Una de esas En base a ají especial A ajo, cebolla Y un buen caldo Que no sea pronunciado Un caldo de preferencia Que sea de pescado blanco ¿No? Y sus papitas nativas Al final Te pueden acusar de rascismo ¿Sabes? ¿No? Pescado blanco ¿Qué tienes tú con todo? No, no, no Me refiero a que no sea un sabor muy pronunciado Que no sea anchoveta Claro Porque es muy delicado el sabor del cochayullo Que es lo que debe prevenir Y con la textura Que da el trigo ¿No? Que da una textura muy agradable Y muy sabrosa Ese trigo ingresa a la derecha ¿Crudo, remojado? Crudo, remojado Se puede remojar media hora Como es un trigo resbalado Se cocina rápidamente ¿Por qué se llama resbalado? Porque lo... Es molido Es pelado En balanes Ya Grandes Luego lo remojan Y lo pelan Y lo secan ¿No? Entonces ese es el trigo resbalado Es el trigo Que... Que se usa para guisos Que ingresa ya O sea, está como precocido Como prec... No, no cocido O sea, solamente se remoja nada más Ya Para pelar Correcto Y luego se seca O sea, no entra cocción Ya Solamente se pega Y se cubre con más líquido Para que hierva Porque el trigo Absorbe Absorbe Y revienta Y va a espesar Aquí lo simpático Es el trigo Que es buena proteína Es el cochayullo Bastante y el yodo Sí, sí, sí Es muy bueno ¿De dónde lo consigues ese cochayullo? En Lima Hay diferentes sitios Mayormente en el mercado central En el mercado mayorista Eso rinde bastante Claro Rinde bastante Y cuando está seco rinde bastante Claro Claro Y que lo remoja previamente Cuando está seco Hay que remojarlo Para botarle todas las impurezas De la arena que se cree De la arena y el exceso de sal Probablemente Exacto Ya, entonces ¿Qué más le pones a este chupe De trigo resbalado con cochayullo? Que es la solución al invierno 2013 Le ponemos el guacatay que va siempre a matizar el plato Y un quesito especial que en esta oportunidad lo hemos traído desde Ayacucho O sea que juntas productos del chaclacay, productos de los mercados de Lima, productos del mar de Grau, productos del queso de Ayacucho Y el caucao, la huevera que viene del Cusco ¿Este también lleva la huevera de...? Sí, está licuada la huevera Porque la cocción hace un poquito rápida Necesitaba más tiempo pero se licúa ¿Cuál es el origen de esta receta? En realidad eso lo hemos hecho nosotros Pero hay muchos tipos de sopas en Arequipa, en Cusco Usted sabe que Arequipa tiene una sopa Pero de mi manera, este ya tiene tu mano Claro Gustavo Salazar ya metió un mano en esta sopa Claro, acá lo hemos hecho con Cochayu Y lo que no se acostumbra normalmente a eso Hay una preparación que es la sopa de copera que preparan es el Latimpú Ya Entonces esa sopa lleva algo de Cochayu Pero va con cordero y otras cosas No es un chupe Dime una cosa, tu restaurante Causac que está en... En la avenida Nicolás, Ayón 2779, a la altura del puente Los Ángeles Los Ángeles, en Chaclacayo Trabaja De lunes, de martes a domingo, de 8 y media a 8 y media de la noche De 8 a 8 A 8 y media de la noche Y ha estado en crecimiento permanente Porque está con desayunos Sí, estamos con desayunos ¿Cómo se desayuna en Chaclacayo? Porque para que mañana la gente pues En busca del sol No solamente vaya a Pachacama Sino también vaya a Chaclacayo, a Chocica Claro, y en ese desayuno hay algunos platos fuertes de pronto Como esta sopa u otro Claro, definitivamente Otro sabor Entonces, mañana todo y hoy también todo Lima se vuelca a Causac en Chaclacayo Dirección Nicolás Ayón 2779, a la altura del puente Los Ángeles Verso poeta Causac innova en muy grato Tacutacu en reventón También otro en sensación El famoso arroz con pato No me lastimes Qué plato en delicia preferida Fresca y divina comida De una zona en luz de rayo El manjar de Chaclacayo Causac sustento de vida Nos vamos de directo con Alejandro Alferrano Añal RPP a la Palacio de Gobierno Aló Don Lucho, escucho una rosa Estamos aquí justo ya de nuevo con las banderas y los productores Tenemos, le cuento, perdón Añalopilla, la formación de Ibrae, Junín Productores, Comité de Productores de Arropecuario San José, Vialista y Guadalajiní Falta, Silvia, después tenemos Cantaña de Madre de Dios También Acá se llama Y usted estuvo hablando un ratito de Cochayuyo Imagínese a quién tenemos aquí La señora María De la eugenia cúmica Especializa Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Delante, adelante Juhuyo Gracias Gracias.